En el contexto de las elecciones que se avecinan, la Iglesia Católica ha emitido un mensaje claro y contundente a los candidatos, exhortándolos a abrazar la integridad, la responsabilidad y el verdadero servicio a las comunidades, enfatizando en la importancia de administrar con responsabilidad los recursos financieros y humanos. Que la búsqueda del camino de la dirigencia de un municipio, de nuestros municipios, sean para que nuestros municipios progresen, para que se busque una verdadera inversión social, así sean pocos los recursos que se tienen, pero que no se despilfarren, que no se embolaten en el camino, sino que lleguen a su destino y se haga un verdadero desarrollo y progreso. Otro de los aspectos resaltados en el mensaje es la necesidad de mantener un ambiente de respeto y cordialidad entre los candidatos, fomentando un diálogo que contribuya a la construcción de soluciones en lugar de fomentar divisiones. Y a los candidatos yo les invito muy encarecidamente al respeto, a que se respeten los unos a los otros. El verdadero debate en el campo de las ideas y de las propuestas, no de los insultos y de los señalamientos, porque entonces terminamos nuevamente atizando los rencores, las distancias, las violencias, atizamos así la polarización de nuestros pueblos, de nuestras veredas, de nuestros lugares. Entonces que con respeto presenten, porque digo todos tienen derecho a aspirar y está bien que aspiren a esos cargos públicos, pero para que los ejerzan como un verdadero servicio a la comunidad. La Iglesia Católica ha destacado la importancia de evitar el oportunismo político y enfocarse en propuestas que contribuyan al progreso y al bienestar de la sociedad. Perdónen que diga así con claridad, no de oportunistas que busquen favorecerse ellos o a sus grupos, sino que se busque el bien de la comunidad, especialmente los más desfavorecidos. Entonces repito, qué bueno que hubiesen esos debates en un clima de respeto elevado en las ideas y en los propósitos, en las propuestas realizables, no sueños y fantasías populistas que no llevan a ningún lugar, sino realmente concretos, planes realizables y posibles dentro de nuestras comunidades. La voz de la Iglesia resuena como un recordatorio de los valores fundamentales que deben guiar a aquellos que buscan servir a la comunidad a través de la política.